No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada, me hacen suspirar Me inclino ante ti, rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti, tú eres digno Eternamente y digno Impresionante y digno Solo ante ti yo me inclino Tú eres digno Eternamente y digno Impresionante y digno Solo ante ti yo me inclino Como cuando se y enganju que te sigas Que te sigas I30